Hola, me llamo Filipa y soy la mamá de dos niños trilingües. Tiago y Elisa hablan español, francés e inglés y nosotros vivimos en Australia. Y hoy les voy a contar un cuento muy lindo. Un cuento que fue escrito e ilustrado por Mónica Campabadal y publicado por las ediciones Little Teteris. Y ese cuento se intitula Serafina, la princesa que camina. ¿Listos? ¿Empezamos? Muy bien. Serafina respira como el viento en la cara. Le gusta mirar al cielo para verlo bailar. ¿Llueve? ¡Sí! Le gusta tanto el agua. Escucha las gotitas. ¡Oh! Y no parar. Investigar y probar. ¡Niam! Compartir y de vuelta con la noche en la puerta. ¡Adiós! Espero que les haya gustado el cuento. Nos vemos a la próxima vez. ¡Chaucito! Abrazos para todos. ¡Chau! ¡Chau!